3, 2, 1, cuando quieran, bye Pero ey, que pensaba Que el trap pa' bailar no sonaba Si no mira esta noche improvisada Ah, Eric, poesía Miro hacia el horizonte Y veo mi bicicleta Miro hacia la izquierda Y veo una teta Se van para América Latina Ahí vienen pa' acá y pa' allá Cometiendo asesinato, nato, nato Valeria James Hasta hay una mano de un bebé que dice Ah, James Aquí llego a las cuatro damas y un batón Yo quiero perrear y soy el mejor Este grupo es mi vacilón Son las cuatro damas, las cuatro damas Cuatro damas y un batón Si no mira esta noche improvisada Sale joya, baila joya mi brada El flow viene solo No se busca reggaeton